Nosotros esto lo venimos planteando hace dos años, desde que apareció una intermediaria entre un abro social y un afiliado, cosa que no nos parece lógica. Cuando uno hace un análisis, algunos hablaban en el recinto que nosotros hacemos un análisis somero, un análisis muy liviano, lo cual también me llama la atención, pero bueno, cada uno es dueño de lo que dice. Cuando uno hace un análisis donde hay un intermediario entre a quien le aporta el afiliado y el afiliado que encima ese intermediario genera complicaciones, lo primero que tenemos que empezar a trabajar es cómo solucionar ese problema. Nosotros hemos recibido durante mucho tiempo a los autoconvocados que nos venían a transmitir esa situación. Hay un conflicto entre nosotros y la mutual intermediaria que es 23 de diciembre. Entonces empezamos a trabajar en ese sentido y como dijimos en el recinto y lo seguimos sosteniendo, el tiempo nos dio la razón. ¿Qué significa? Nosotros lo que estábamos solicitando lo hicieron desde parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del responsable de IOMA, en este caso Homero Giles, que dijo vamos a sacar la 23 de diciembre como intermediaria entre los afiliados y IOMA. Así que a pesar de lo que plantean algunos concejales, obviamente que nosotros teníamos razón. Pero no es una pelea ni una discusión a ver quién tiene la razón. Lo que tenemos que encontrar es la solución a los problemas que están teniendo los afiliados. Que quieras o no, algunos voluntariamente y otros compulsivamente aportamos a IOMA mensualmente bastante monto de dinero porque también hablaban de que las cuentas no tenían cuentas claras pero cuando estamos hablando de aportes, la provincia de Buenos Aires, IOMA tiene más de 2.100.000 afiliados que mensualmente aportan de parte de su sueldo compulsivamente y no están teniendo estos afiliados respuesta de parte de la obra social que les tiene que dar una respuesta desde el punto de vista de salud. Ahora Federico, escuchábamos a los concejales y algunos plantean que algunas cuestiones sí mejoraron con la 23 de diciembre y otras que no. Bien, entonces, primera pregunta que uno se hace, ¿no? Cuando hay un intermediario en esta situación entre la plata que uno aporta y lo que tendría que recibir desde el punto de vista de salud. Si hay algunas cuestiones que se mejoraron, ¿por qué no se mejoran inicialmente desde IOMA? Punto uno. Por otro lado, cuando están planteando que, y también se dijo en el recinto y esto queda grabado y esto la verdad que me llamó mucho la atención, cuando algún concejal dice, a mí me mejoraron el pago, entonces por eso la tengo que sostener y encima enfatiza, no importa dónde sale la plata, a mí me mejoraron el pago. Nosotros no podemos estar pensando de que porque una persona está mejor cubierta o en este caso un prestador recibe más plata, el sistema se tiene que sostener. Si el sistema funcionara, no estaremos acá hablando de este tema. Como el sistema no funciona, tenemos que ponernos los pantalones y hacer eco de lo que está demandando una parte de la ciudadanía, que en este caso son más de 23.000 afiliados de IOMA a Tandil, que están diciendo que la obra social no funciona correctamente y ahí es donde tenemos que encontrar respuestas. Desde el bloque Unión por la Patria también en una de las alocuciones se sembró como la idea de que los autoconvocados responden a partidos políticos, una cosa así, ¿no? Como que están ideologizados en sus reclamos, de ahí los reclamos. Mirá, el reclamo es claro y acá el reclamo está basado y no solamente lo decimos acá en la ciudad de Tandil, sino esto está sucediendo en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires. IOMA no está respondiendo a las necesidades que tienen sus afiliados. Punto uno. Punto dos. Politizados, y siempre lo dijo el concejal en este caso Darío Méndez, siempre planteó lo mismo, bienvenida sea la política. Politizados, si se quiere, están todos. Fuera de eso el reclamo es genuino. Nosotros cuando recibimos autoconvocados como comisión de salud en una reunión de comisión, vinieron afiliados que nos dijeron, estamos teniendo estos problemas y hicieron un sinnúmero de problemas que estaban teniendo y que la obra social no estaban respondiendo. Entonces, si no están respondiendo, una de nuestras responsabilidades es preguntar, buscar y tratar de conseguir respuestas de por qué no están respondiendo y sobre todo tratar de modificarlas. Bueno, entendimos que la 23 de diciembre como intermediario estaba complicando. A tal punto, reitero, que nos dieron la razón y la sacaron como intermediaria de atención de estos afiliados. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿es necesario un intermediario para que le paguen más a los médicos? ¿De dónde sale esa plata? Sale directamente de IOMA y entonces, ¿por qué necesitamos ese intermediario que también es un costo dentro del sistema? Saquemos el intermediario si IOMA ya está dispuesto a pagarle a los prestadores un determinado monto a través de este intermediario, saquemos el intermediario y evitamos tener un gasto más que, desde el punto de vista del sistema, genera pérdida de plata para los afiliados. Bueno, no se acompañó. No se acompañó, pero bueno, nosotros no vamos a dejar de seguir trabajando en pos de mejorar la situación que están viviendo los afiliados de IOMA.